Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Kissimmee, Florida, código postal 34759 enseñándote estos apartamentitos, aquí le llaman villas, de dos dormitorios, dos baños que se están vendiendo ahora mismo ¡Ándame en el show, Móvil! Vaya, y vamos a ver este que está aquí Tiene Sparking, pero veo que no tiene mucho Esto es relativamente nuevo Ahorita te estoy enseñando una de las nuevas y no pude, esto te da una idea de cómo se ven Las dos, pero esta está mucho más barata que la que está nueva Vamos a verla ¡Ajá! Aquí tienes la sala Ahí yo pondré un televisor bien grande Aquí tienes el comedor Y acá tienes la cocina En la cocina veo nevera Freezer, estufa, horno Veo microondas La lavadora de platos Shazam, mírala allí ¿Ok? Los gametas se ven relativamente buenos, en buenas condiciones, todo se ve bien Aquí tienes la adacena Clamo bendición, clamo abundancia sobre este hogar Que nunca falte comida en esta casa Seguimos por aquí Aquí tenemos la unidad de aire acondicionado interna Aquí tenemos la lavadora y secadora Seguimos por acá Y tenemos el master Tiene ducha, tiene bañera Y aquí es que tienes el closet del cuarto ¿Ok? ¿Qué tú crees? Este es el dormitorio número uno Ventana grande Este es el baño número dos O el baño de la casa Deja que veas el precio En Orlando costaría 100 mil más Mira Segundo dormitorio Tiene su closet Muchos de ustedes están diciendo que sí Que quieren ver los closets Los voy a complacer Aquí está el calentador de agua ¿Qué tú crees? Mira, ahí va un televisor bien grandote Ya tú sabes ¿Ok? No tiene mucho terreno Y esa luz no me quiso prender No sé por qué ¿Qué tú crees? Vamos a ver el precio Libreta amarilla Revelame el precio de esta casa Y dice ella Para 1833 Coriander Drive Poinciana, Florida 34759 Es del 2016 Dos dormitorios Dos baños 1056 pies cuadrados O 98 metros cuadrados El HOA Está bajito a 180 Este listing es de Andrey No voy a pronunciar mal su apellido De Future Home Realty Inc Y Andrey Está representando al que vende la casa Están pidiendo 186 mil Que wow ¿Sabes? Estoy Hace tiempo que no venía a Poinciana Y estoy bien sorprendido De la diferencia en precios Entre Orlando y Poinciana Mira Este apartamento en Orlando Costaría más de 100 mil dólares 100 mil dólares más De ese precio mínimo Lo puedes comprar en cash Financiamiento convencional Financiamiento FHA Financiamiento USDA O por veteranos Si tú quieres que yo te traiga Tú quieres que yo sea tu rector Déjame esto aquí Ajá Llámame Soy Joe Rivera Soy rector Con Property Outlet International En Orlando, Florida Mi número 407-300-6318 Mi correo electrónico Paraíso en Orlando ArrobaYahoo.com Yo vine para acá hoy Porque le estaba enseñando Una unidad a un muchacho La compró Le pregunto ¿Y dónde tú trabajas? Me dice No, yo trabajo En Orlando Bien lejos Y yo digo Es verdad Pero eso es una hora de camino Y me dice Vale la pena Por la diferencia en precio En Orlando Costaría 100 mil dólares más Y es verdad So Hace tiempo que no vengo A Poinciana No me gustaba Poinciana Antes Ahora están expandiendo La cajetera Están haciendo ciertas cosas Para que el viaje No sea tan largo Pero sí Para darte un punto de referencia Esto está a una hora De Universal Studios Que es donde yo vivo Pero Como dijo este muchacho Y ahora me dañó la cabeza a mí ¿Sabes? Si el precio es tan bajito Pues entonces a lo mejor Vale la pena el viaje largo Todos los días Para el trabajo En Bala Voy a llamar a mi primo Jaime Saludos Jaime Que yo me acuerdo Que cuando él Tenía un trabajo en la subasta Él guiaba más de una hora A ver si valía la pena O no Bueno familia Si te gustan los videos Dale like Compártelos Déjame un comentario Suscríbete a este canal Claro que sí Quiero ideas De cómo mejorar el canal Así que cualquier idea Constructiva Sería apreciada Tiene alfombra Hay gente que le gusta alfombra Hay gente que no A mí siempre Yo siempre viví con alfombra Estoy acostumbrado Pero entiendo que Por lo menos en los dormitorios Sí alfombra Pero el resto de la casa Yo concuerdo con Girasol Que Es más fácil de limpiar Sin alfombra Y se mantiene por más tiempo Bueno familia No le estoy tirando el video Porque el apartamentito Me gustó Y por el precio Aquí hay uno Nuevo Igualito que este Vendiendo En 214 mil Y este está En 186 mil Estamos hablando 35 mil dólares Más barato Ya Y esta está bien Esta lo que hay que decir No Pues mudar tus cosas Para acá Pero se ve nítida Sí mira Esta misma Si estás buscando Bueno Bonito y barato Y quieres que yo te traiga Llámame 407 300 6318 Claro que sí Mira para allá No Aquí si ponemos Dos personas Por dormitorio Aquí cuatro personas Viven súper felices Porque hay espacio Enlazada Para inventar Claro que sí Bueno familia Espero que este video Sea de ayuda Y de bendición Para ti Soy Joe Rivera Y estoy aquí Para ayudarte Dios me los bendiga